Carlos de Pablo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Gracias por atenderme, ¿eh? A una mujer de Belesán fiel. No le puedo decir que no. Bueno, muchas gracias, Robert. Y en ese tono, además. Además. La voz que pone. Además. Tipo Oscar Casco. Claro. Los jóvenes dicen, ¿quién? Pero ese es el privilegio que tenemos vos y yo, Clara. Bueno, Juan Carlos, vos sabés que me acordé del último programa que estuviste el año pasado en A Fuego Lento. Ahora volvemos el primero de marzo. Muy bien. ¿Qué vos me dijiste? Tuviste una referencia crítica al sistema de decisiones que tiene el gobierno, con Peña, con los jefes de gabinete, los subjefes de gabinete, 200.000 ministros. Y vos estabas hablando en ese momento de economía. Ahora, ¿qué razón tenías, Juan Carlos? Porque esto se extendió también a otros problemas medios inútiles que ha generado el gobierno, como el tema del correo. Y me parece que vuelve a repetirse esa cosa de un esquema de decisiones confusa y uno no sabe quién termina pagando los costos políticos. De hecho, lo pagó el presidente saliendo a dar una conferencia de prensa. Es así. Sí, te lo dije la última vez que estuve, pero lo pude haber dicho también en el primer programa del año pasado, porque lo vengo diciendo desde el comienzo. El presidente Macri, por lo que sabemos, está conforme con esta forma de organizar el gobierno o, si vos querés, el poder ejecutivo. Ahora, le está trayendo dolor de cabeza. Vos podés partir el Ministerio de Economía en el número de, en dos ministros, tres ministros, cero ministros. Estados Unidos no tiene Ministro de Economía, etcétera. Pero la función de juntar los pedacitos, de coordinar los conflictos, de decir esto primero, todo después, que yo aguanto, no se puede desagregar. Entonces, la pregunta que vos siempre hacés acá en la Argentina, digamos, los últimos meses, es ¿quién está a cargo? Y es muy difícil responder esto. ¿Quién está a cargo? ¿Entendés? Entonces, este es un problema que genera vaivémenes como los que estamos haciendo. Negri, que tiene sus añitos también, dijo una palabra muy sabia, dijo, el cúmulo de errores, no sé si dijo, molesta o no sé. Y es del riñón de ellos, no es de la cámbora. Le está diciendo, muchachos, mejor en el sistema. Según la etapa de la nación de hoy, dice que van a corregir el sistema decisivo y yo digo, lo quiero ver. Pero realmente, voten eso, escúchame, el Banco Central que dice, me juego una meta de inflación de 12-17. La paritaria bancaria aumenta a 24. La provincia de La Rioja que es en deuda pagando casi 10% anual, digamos, en dólares. Bueno, hay que juntar a Mandrake, es el tipo que une los pedacitos esos. Y eso es, digamos, un problema. El tema de las jubilaciones, si yo lo entiendo bien, es un preciosismo porque es la, entre comillas, correcta interpretación de la misma fórmula, que son casi 3.000 millones de pesos por año, y yo creo que esto es de gran entusiasmado a quien tomó, digamos, la decisión, y son 17 pesos por mes para cada jubilado de la mínima. Son las dos cosas, digamos, si te das cuenta. Ahora, ¿cómo vendés políticamente que a los jubilados, entre comillas, les pagaste de más porque te impretaste incorrectamente una fórmula? La verdad, otra vez, son los servicios de Mandrake. Pero fíjate que es el propio presidente el que dice, bueno, está bien, volvamos para atrás. Lo cual quiere decir, estamos liginando mal las jubilaciones, solo que como es a favor de los jubilados, le encaja porque no hay cómo ponerle, digamos así, el pecho. Y lo mismo el tema de los feriados. Creo que lo leí en la columna de Morelos Solá, que el 24 de marzo de este año es viernes, el del año que viene va a ser sábado, después va a ser domingo, salvo que sea un billeto, y aparece el lunes, y por tres años no había ningún problema con el 24 de marzo, y armaron un problema, entonces digo... Bueno, les falta un almanaque, por lo menos. Yo diría, digamos, la sabiduría, la sabiduría pasa por... Ya tenés el proyecto, ya tenés el proyecto, ya tenés el proyecto, muy bien. Corré los dos metros y míralo hacia la distancia, a ver qué se te ocurra, a ver, un minuto, digamos, qué se te ocurra. Fíjate vos que en páginas doy 12 de Clarín, hoy aparece un gráfico, sobre el salario real del docente de la provincia de Buenos Aires. Bueno, este gráfico es una cosa dramática, porque lo que está diciendo que el año... Sito de memoria, no lo tengo acá adelante. Que el año pasado, perdón, 2015, el salario real del docente aumentó, creo que 11,9%, y el año pasado 7,4%, etcétera, etcétera. Yo digo, a mí Leontief en Harvard me explicó, nunca tires, nunca desperdicies un dato atípico, pero chequealo tres veces para no hacer teorizaciones al cohete. Primero hay que chequear si ese dato es cierto. Si ese dato es cierto, por favor, María Eugenia Vidal, y todo el mundo póngalo sobre la mesa y diga, mire que ya le mejoramos a los maestros, porque era ese tipo. Ahora, si no es cierto, otra vez, ¿quién fue el chambón que hizo el cuadro ese? Claro, vos sabés que nadie se hace cargo. Yo estaba repasando unas declaraciones del ministro que le tocó, fue el primero en hablar, que dice, no, pero yo no lo consulté, pero me parece que el año pasado le dije algo a Quintana, no sé, lo peté, creo que lo consulté con alguien. Un ministro no puede decir eso. Es un método. Ahora, vos viste que... A este presidente, yo no estoy en la cocina, así que es lo que uno mira, digamos, hacia afuera. Ahora, parecería que no tiene ningún problema de decir, nos equivocamos, vamos para atrás. Y uno, con el mayor de los cariños y de los respetos, dice, presidente, si una vez, bien, dos veces, tres, catorce veces, viejo, chequen el sistema, porque además, un día, la cosa no va a ser ir para atrás con un cálculo de jubilaciones si no tiramos la bomba atómica o fusilamos catorce tipos. ¿Y cómo hace Pablo para atrás? Ahora, Juan Carlos, este esquema, ¿se está trasladando también ahora específicamente al campo económico? Ahí es muy difícil saber. Si viene un tipo y me dice, no, sabe, que yo acá no invierto porque no hay un solo ministro de Economía. La verdad que yo lo miro, la gente. La toma de decisiones económicas, particularmente la inversión, es una cosa mucho más concreta. Ciertamente que no ayuda, pero tampoco. Yo diría, si vos tuvieras buenas oportunidades de negocio en la Argentina, te zambullís. Ahora, para eso tenés que tener, primero, activos a precio y liquidación, acá no hay nada regalado. Acá no hay, en la esquina de la radio donde vos estás, un lote que se vende por cuatro dólares y me llamás por línea prima y decís, Juan Carlos, vos ponés dos dólares, yo pongo otros dos, compramos, total, si perdemos cuatro dólares. No, los activos están caros, primera cosa. Entonces ya, cuando vos llegás y los activos están caros, decís, pará, segundo quiero ver, dónde están los brotes verdes, yo digo, acá no hay entusiasmo, tampoco desesperación, no estamos en 2002, no estamos en la recuperación de 2009, digamos, o cosas por el estilo. Entonces, todo esto, si vos querés, le suma o si querés, le resta. Pero la pesadez que vos estás viendo, la economía no está parada, pero hay que buscar con lupa quién está mejorando, etcétera, etcétera. Tiene que ver con una multitud de cosas. Hacer cosas en la Argentina es muy difícil, es muy costoso, está llena de riesgos. Vos estabas, mientras yo te esperaba, estabas mencionando lo de ART, a la que le dije también a la columna de hoy. Bueno, yo no soy un experto, hablar con los expertos a ver si esta reforma lo cambia o no. Ahora, tenemos que decir, la otra vez vi un gráfico que decía que en 2003 había 3.000 juicios y el año pasado más de 200.000 juicios. Algo no anda, ¿no? Eso es intuitivo. Ahora que me expliquen. Y vos mencionaste el tema de abogados y alguna vez algún abogado me dijo, ojo, abogados y peritos, ¿eh? Vos acá tenés profesionales de muchas profesiones ganando mucha guita intermediando entre un costo laboral que incluye este costo y lo que le llega, digamos así, al asalariado. Entonces, bueno, siempre me pareció que la idea del ART es una buena idea, ahora hay que ver si es un tema de legislación, si es un tema de aplicación o lo que sea. Fijate que tenemos una novedad mundial que es el lini tínere, porque yo digo, vos a un empleador les decís, che, macho, cuidá la seguridad dentro de tu empresa, el tipo dice, sí, cómo no, zapato de seguridad, casco, lo que vos quieras. Pero en la legislación argentina, si vos te llegás a caer en la calle cuando estás yendo al trabajo, el empleador también se tiene que hacer cargo. Ahora me puedo decir, ¿qué prevención puede hacer un empleador de que de los medios de transporte, de los medios de transporte, eso es absurdo. Y como me dijo un abogado, sabés que está en la Constitución. Y yo te digo, decir, lo lamento, porque resulta que ahora, vos metés lo que vos quieras en la Constitución. Si vos querés meter en la Constitución, toma dos de nueve. O la ley de la gravedad de los miércoles no rige. Tenemos un problema, ¿no? Juan Carlos, y pese a eso, hay algunos que piensan que la economía va a crecer alrededor del 3%, ¿tiene algún fundamento eso o es nada más que el entusiasmo de alguno? No sé qué quiere decir pensar, vos dijiste pensar. Bueno, no sé qué quiere decir pensar. No me voy a meter con los colegas, con los cuales tengo durísimas discusiones, por supuesto, digamos así, civilizadas. Yo digo, yo digo. Y esto tiene que ver no solamente con los cráneos que tenemos nosotros, sino los cráneos del Fondo Monetario, que lo mismo te dicen, y todo con decimales encima, ¿no? 2,8 y cosas por el estilo. A mí me parece, a mí me parece, que estamos importando de manera indebida metodologías que funcionen en países mucho más estables, mucho más estables. La ley económica se americanizó después de la Segunda Guerra, y hay cosas que ahí funcionan, Nueva Zelanda o cosas por el estilo. Argentina es un país tan volátil. Vos nunca sabés lo que va a pasar en los próximos 5 segundos, pero pretendés saber lo que va a pasar con la economía en el año. Así que yo lo tomo con mayor respeto, yo digo, perdón, no hago ningún pronóstico y que Dios le ayude. En la práctica, ¿sabés para qué sirven los pronósticos que hacen algunos de mis colegas? Para que los periodistas que tienen buena memoria a fin de año hagan una lista y se mofen de ellos. Pero yo la discusión la tomo muy en serio, porque yo siempre les digo, perdóname, la economía aplicada, en la economía aplicada las balas son de verdad. La diferencia entre que vos digas una pavada o no, que le mejores o no el diagnóstico a alguien, se paga en términos de puesto de trabajo, salario, quiebras o lo que vos quieras. Entonces hay que hablar muy en serio, ¿entendés? Entonces digo, yo no hago la apología de la ignorancia, pero pincho el globo de la pseudo sabiduría. A mí no me vas a correr porque por una plenaria Excel sabés, y cuanto más decimales, más sabés. Porque estás en la ridiculez, digamos. Juan Carlos de Pablo, gracias. Brillante como siempre. Un beso, nena. Un abrazo. Y feliz comienzo del programa. Gracias. Chau, querida, chau.